A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, cibernautas? Estamos una vez más con ustedes a través de www.boliviawebtv.tv y a través de Bolivia News en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a su encuentro diario con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con Bolivia Web TV. Nos metemos ahora de lleno al desarrollo de las informaciones. Comenzamos hablando del año educativo que inicia con cuatro desafíos y la solicitud de 5.000 ítems para el país. El Ministerio de Educación informó que 2.891.000 escolares volverán hoy a los establecimientos educativos en los distintos niveles del país. En esta nueva gestión el sistema educativo tiene cuatro desafíos. El primero es el cambio de sistema de evaluación trimestral. Hasta el 2019 este era bimestral, es decir, los maestros debían entregar calificación cada dos meses. La viceministra de Educación, Berta Chukimia, inició, indicó más bien, que decidió retornar al sistema trimestral, tres trimestres al año, porque el anterior sistema estaba ocasionando acumulación de trabajo y documentación. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. Hablamos ahora de Alvarracín, que cuestiona el fracaso del Frente Único. El miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia con ADE, Waldo Alvarracín, criticó la falta de unidad de los candidatos contrarios al MAS. Sostuvo que esos políticos están en un concurso de ególatras. Alvarracín dijo que había una leve esperanza del pueblo boliviano en la reunión que se realizó en Santa Cruz. Sin embargo, manifestó que en lugar de humo blanco del encuentro de los políticos salió Ollín. El exrector lamentó que la cumbre política haya terminado en un saludo a la bandera y con una declaración superficial, cuyo único objetivo es quedar bien con la ciudadanía y bajar la intensidad de las críticas. Alertó que de esta manera el único que va a salir victorioso es el MAS. Gracias por seguir con nosotros. Hay más informaciones aquí en Bolivia Web TV. En otras noticias tenemos que contarles que el Tribunal Supremo Electoral renueva el sistema para el conteo rápido y cambia software. Los defectos en el sistema Simobol llevaron a que los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral renueven la transmisión de resultados electorales preliminares. El proceso se encuentra en la última etapa de definición y cuenta con la cooperación económica de la comunidad internacional. El aparato político exigió al ente electoral la renovación del sistema informático para evitar irregularidades en el conteo de votos de las elecciones generales del 3 de mayo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, informó que la renovación del sistema TREP se encuentra en la última fase de definición, lo que significa que una nueva empresa administrará el proceso informático del conteo de votos. La autoridad electoral garantizó que el nuevo sistema tendrá dos aspectos. Los resultados se conocerán y bien lleguen al centro de cómputo y la publicación del TREP no se interrumpirá desde las 20 horas del día de la votación. Seguimos desarrollando las informaciones y las noticias desde Bolivia al alcance del mundo. Y ahora hablamos de las alianzas y los partidos que afinan las listas para el legislativo en el último día de registro. Las organizaciones políticas todavía afinan sus listas de candidatos para la Asamblea Legislativa Plurinacional en el último día de registro de postulaciones ante el Tribunal Supremo Electoral. Además, a partir de hoy se inicia la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña. Todavía existen alianzas y partidos políticos que no oficializaron su binomio. La tarea es difícil. Todas las alianzas y partidos afinan sus listas de postulantes para el legislativo. Son pocos los que oficializaron algunos nombres. Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, mantendrá la base de su plancha, por lo menos las primeras sanaturías, mientras el Movimiento al Socialismo alista para hoy una concentración para inscribir su binomio y ayer todavía realizaba reuniones para definir candidatos a la Asamblea. Gracias por seguir con nosotros. Esta vez nos metemos a desarrollar el ámbito local de las informaciones. Expertos plantean vías temáticas para dar más vida al casco viejo. El centro de la ciudad se nos muere. Es una alerta que, sin ponerse de acuerdo, repiten profesionales y pobladores de esta tierra. Basta un pequeño recorrido diurno por el casco viejo para ver casonas cayéndose a pedazos, aceras desniveladas, telarañas de cables y fachadas de inmuebles descuidados. Y por las noches, calles oscuras e inseguras y boliches que no siempre respetan el horario de funcionamiento. Para contrarrestar este proceso, profesionales de diferentes áreas consultados plantean distintas ideas para rescatar el casco viejo cruceño. No obstante, la mayoría coincide en que se deben impulsar rutas temáticas en determinadas calles. Por ejemplo, crear una ruta de gourmet, otra cultural y otra de entretenimiento. Queridos amigos, es momento de volcar la página para meternos de lleno al mundo de los deportes. Así es, comenzamos hablando de nuestro fútbol. Porque este fin de semana se jugaron importantes compromisos en el Tawichi. Oriente Petrolero le ganó a Aurora dos tantos contra uno. Otro que también ganó fue el Benjamín de la Liga Municipal. Vinto le ganó a Guavirat dos tantos a cero. En Cochabamba, lo mismo hizo Wilstermann que le ganó de local a Blooming tres goles a cero. Y en Potosí, Real Potosí le ganó 2 a 1 a Real Santa Cruz. Y para terminar, Bolívar goleó de local a Nacional Potosí 4 a cero. Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Feliz jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.